Bueno, buenos días a todas y a todos. Nuevamente, muchas gracias por asistir a la convocatoria que realiza la delegación del Gobierno en Ceuta. Y antes de iniciar con la rueda de prensa para la que estamos aquí convocados, en la que daré cuentas, rendiré cuentas de lo que hace el Gobierno de España en nuestra ciudad, quiero lamentar el fallecimiento de un inmigrante que ha aparecido en las costas Ceutíes hace apenas unos minutos. Nuevamente, el estrecho se convierte en un triste cementerio de personas que, como decía en anteriores comparecencias, buscan una vida mejor. Que descansa en paz este nuevo inmigrante que ha aparecido en las aguas de la playa del Chorrillo, del que tenemos que lamentar su muerte. Creo que es lo más importante que os puedo decir ahora, lamentar esa muerte, con independencia que os dé cuenta de lo que el Gobierno de España hace en nuestra ciudad. Como os decía, estoy aquí para dar un nuevo informe de rendición de cuentas de lo que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con su cumpliendo, establece en las distintas áreas de nuestra ciudad. Y se recoge un análisis pormenorizado de los medios y las inversiones realizadas por el Ejecutivo de nuestro presidente en Ceuta. Ceuta está contando con un respaldo histórico del Gobierno de España. No solo en inversiones, también en financiación y en apoyo a muchas de las medidas y de los proyectos estratégicos que se están produciendo. No hay que olvidar el inicio de las obras del cable eléctrico que los ciudadanos de Ceuta pueden ver en la esplanada de Juan XXIII. En la obra histórica con una inversión de más de 300 millones de euros, por lo que se apuesta por la energía en nuestra ciudad. Pero no solo de inversiones se vive, también del fomento del estado del bienestar. Y así lo estamos viendo en las distintas medidas de carácter social que se están adoptando y que tienen consecuencias en nuestra ciudad. Hablando de cifras concretas, deciros que de los fondos europeos Next Generation han venido a Ceuta 51,8 millones dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es un dinero que se ha ejecutado, se ha dado a la ciudad autónoma de Ceuta. De ellos, 32 millones de euros lo está ejecutando el estado. El estado está invirtiendo en Ceuta, está apoyando muchos de los proyectos que se están dando. Y cerca de mil empresas, instituciones y ciudadanos y ciudadanas de Ceuta se están viendo beneficiados de este dinero. Recuerdo que el día de las votaciones de las elecciones europeas se me preguntaba qué sentido tienen las elecciones europeas. Y yo decía, Ceuta es importantísimo que confíe en Europa, porque de Europa vienen muchos fondos que cambian la estructura social y las inversiones de nuestra ciudad. Esto viene a demostrar que no estábamos equivocados cuando lo decíamos y que las instituciones europeas tienen una importancia extrema en nuestra ciudad. Estamos hablando, como os decía, de 51,8 millones de euros, de los que 34 millones ejecuta directamente el estado de la nación. ¿Qué ha recibido la ciudad autónoma? Con independencia de que son proyectos finalistas y que la ciudad en ocasiones pues lo lleva a esos proyectos de una manera más eficaz u otra, estamos hablando de 19,8 millones de euros que ha recibido la ciudad autónoma de Ceuta. 19,8 millones de euros. A todas luces, la implicación del Gobierno de España con nuestra tierra es clara y evidente. El presidente Pedro Sánchez cumple con Ceuta, cumple, no se limita a visitas de sus dirigentes, no se limita a hablar de nuestra ciudad, sino que traslada fondos para el desarrollo de nuestra ciudad. Podemos hablar del programa de comercio interior, con una inversión de casi un millón de euros. Un millón de euros que cuando muchas veces hablamos de buibonos, de campañas del comercio y no sabemos muy bien de dónde sale ese dinero, yo estoy aquí para contárselo. Ese dinero viene del Gobierno de España, del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y ese Gobierno invierte en la ciudad y invierte en el tejido productivo de Ceuta. Prueba de ello es ese millón de euros que destina a ese fomento del comercio, tan necesario en una ciudad como la nuestra. No me puedo olvidar del empleo, no me puedo olvidar de las cotizaciones a la seguridad social. 22.300 personas tienen contrato indefinido en nuestra ciudad. Esto supone un 3,3% más que antes de la reforma laboral. El tejido social, el carácter social de este Gobierno, en el que nadie se debe quedar atrás, es prueba evidente en nuestra ciudad con esa contratación indefinida, con cifras históricas que se están consiguiendo. Y no menos cierto es lo que se está consiguiendo en afiliaciones a la seguridad social, con 23.451 afiliaciones a la seguridad social a fecha de 30 de junio de 2024. Podemos sentirnos orgullosos de estas cifras, pero no podemos caer en la complacencia. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir cumpliendo, y ese cumplimiento tiene que beneficiar a quienes más lo necesiten. Ese es el proyecto del Gobierno socialista, ese es el proyecto del Gobierno de España. No nos hemos olvidado de los empleados públicos, esos que sufrieron graves congelaciones en etapas pasadas, esos que no tenían el sueldo adecuado a las necesidades y a la calidad de vida necesaria. A esos empleados públicos, que en Ceuta estamos hablando de casi 10.000 empleados públicos, para ser exactos 9.928, se le ha subido el salario con carácter retroactivo desde el año 2023 en un 0,5%. Pero no podemos quedarnos ahí. El precio de la vida sube y muchas veces los salarios no son acordes a ese precio de la vida. Y en el 2024 se han incrementado los salarios de los empleados públicos en un 2%. De gran importancia, como os decía, es el estado de bienestar. Tenemos que tener un estado de bienestar sólido, en el que las personas que más lo necesitan se vean respaldados por el Estado, para que en sus circunstancias complicadas puedan, cuanto menos, sobrevivir. Aquí en Ceuta, 9.787 personas se están beneficiando del ingreso mínimo vital, de los que 5.410 son adultos y 4.377 son menores. Como os decía anteriormente, estamos hablando de cifras a 30 de junio de 2024. Quizás han sufrido algunas variaciones en el mes de julio, pero todavía no están contabilizadas. La revalorización de las pensiones es algo público y notorio. A cualquier pensionista se le puede preguntar. Y en Ceuta, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de 8.639 personas que están viendo como sus pensiones se han incrementado y se han revalorizado, ni más ni menos que lo que merecen. Lo que merecen aquellas personas que durante toda su vida han estado trabajando y en el final de su vida necesitan unas condiciones de vida dignas. Por eso el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha revalorizado esas pensiones conforme al IPC. Podemos hablar también de casi 1.800 personas, 1.779 beneficiarias del bono social eléctrico. Y la dependencia. La dependencia, esa gran olvidada en algunas comunidades autónomas, pese a la insistencia del Gobierno de España. 5,5 millones de euros para políticas de cuidados. 1,4 millones para la pobreza infantil. Y así podría seguir enumerando distintas cantidades que, aunque son frías, representan la cara de muchas personas beneficiarias de la misma. Y hay un aspecto que podemos y queremos fomentar dentro del Gobierno, que es la investigación. En enfermedades como el ELA, otras enfermedades raras, se están invirtiendo... Yo siempre digo que en estos casos nunca es suficiente, porque cuando se sufre no se encuentra consuelo en estas políticas públicas. Pero sí que debemos reseñar que estamos hablando de 6,9 millones para que se siga investigando, que se sigan tratando esas enfermedades raras con especial relevancia, como es el ELA. Y nuestros jóvenes, ¿qué decir de nuestros jóvenes? Pues que se están beneficiando de un verano joven. Un verano joven en el que se le permite viajar con grandes descuentos. En eso tenemos que hacer una campaña de difusión entre todos, porque no siempre llega. No siempre son solicitantes estos jóvenes de ese programa de verano. En Ceuta ya sabemos que se han beneficiado de ello 2.08 jóvenes dentro del programa verano joven. Una de las cosas que preocupan y ocupan al Gobierno de España y a esta delegada del Gobierno, a esta delegación del Gobierno, es la igualdad entre mujeres y hombres. Estamos hablando de que, por desgracia, todavía existe brecha en esa igualdad. Y esa brecha hay que quitarla. En Ceuta, 664 mujeres se están beneficiando del complemento por maternidad en su pensión. 697 están beneficiándose de ese complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. Y quiero hacer especial hincapié en los 1,7 millones que se están destinando al plan corresponsables. Como sabéis, creo que lo he dicho en alguna ocasión, estamos pendientes del centro de crisis que debe ser ejecutado por la ciudad autónoma. Y desde aquí les pido que, una vez que tienen los fondos, trabajen en que eso salga, en que se haga, en que no se queden meras proyectos. El Gobierno ha cumplido. Ha cumplido con traspasar esos fondos. Por favor, Gobierno de Ceuta, trabaje en la ejecución de ese centro de crisis que tanta falta les hace a las mujeres ceutis. Pero no solo eso. También se ha pasado a la ciudad 1,6 millones de euros en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 1,6 millones de euros. Que también tiene la ciudad para trabajar en políticas de igualdad. Debe hacerlo, y le vamos a exigir desde el Gobierno de España que así lo hagan. No me quiero olvidar, y quiero hacerlo además, porque, como bien decíamos ayer, y a preguntas de algunos de sus compañeros, hemos tenido algún que otro caso de violencia sexual en feria. Pero no es por desgracia, no estamos hablando de cosas aisladas. Tenemos que trabajar todo para erradicarlo, evitarlo y poner a los culpables donde se merecen, ante la justicia. Para ello hemos destinado 414.589 euros a programas y planes autonómicos destinados a estas víctimas de violencia. Violencia sexual y violencia de género. No vamos a parar hasta erradicar esta lacra. Que lo tengan claro los agresores o posibles agresores. Vamos a estar detrás de ellos. Y no vamos a consentir que ninguna mujer sea víctima ni de violencia de género, ni de violencia sexual. El gobierno va a pelear porque estas mujeres tengan cobertura y ellos acaben donde se merecen. Un tema muy importante para la ciudad de Ceuta y en el que el gobierno de España está trabajando es en el tema de los centros de acogida de menores. Se han destinado 15 millones de euros para infraestructuras destinadas a acoger menores en Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y nuestra ciudad hermana de Melilla. Y estos 15 millones forman parte de un paquete de 35 millones de euros que se han destinado a las distintas comunidades autónomas para que acojan a 400 niños y niñas y adolescentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Canarias. Aquí quiero hacer un parón y quiero hacer un llamamiento a esas comunidades autónomas que se empeñan en bloquear esa acogida de esos menores. Dejemos esas presiones que parece ser que tienen algunos gobiernos autonómicos para permanecer en el poder de no acoger a estos niños y démosle una salida. El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa el plan. El Gobierno de España sabe qué hacer con esas menores. Pero se está encontrando con un bloqueo totalmente injustificado por parte de determinadas comunidades autónomas. No dejemos que esas presiones políticas vayan a donde están llegando suponiendo un bloqueo del artículo 35 de la ley de extranjería que a fin de cuentas lo que viene a perjudicar es a las ciudades principalmente receptoras de menores como son Melilla, Ceuta, nuestra ciudad y Canarias. No solo perjudican a la ciudad también perjudican a esos niños que ven en el futuro una acogida en centros peninsulares. Con los menores, señores y señoras del Partido Popular, no se hace política. Volviendo a las infraestructuras, decir que se va a invertir, ya se han licitado y adjudicado, las obras de ejecución en distintas operaciones de conservación y explotación de carreteras del Estado. Estamos hablando de 4,2 millones de euros y en el caso de la Nacional 352, que es a la obra a la que me refería, ya se ha licitado, se ha ejecutado y estamos hablando de 3,5 millones de euros. Si todo va bien, si no hay incidencias en el proyecto, adjudicación y en la puesta en marcha por parte de la empresa adjudicataria de las obras, estamos hablando de finales de septiembre, de octubre como inicio de las obras en la Nacional 352. Una obra proyectada, licitada y adjudicada. Como os decía al principio, mi tarea y mi labor es rendir cuentas de lo que se hace, de lo que se hace con hechos concretos, con datos, con números. Algunos de los que me conocen saben que no me gusta nada la frialdad de los números, pero a veces hay que darlos para que se refleje lo que se está haciendo y en lo que se está trabajando. Seguimos cumpliendo, seguimos trabajando y permítanme que les diga, a lo mejor no es la medida que nos gustaría, pero también quiero recordar que existen unos presupuestos generales del Estado que están bloqueados en el Congreso y créanme que no es por la voluntad del Gobierno de España, todo lo contrario. Quizás, si tuviéramos presupuestos generales del Estado, estaríamos hablando de más inversiones y de más dinero para Ceuta. La situación es la que es, los presupuestos están bloqueados y confiemos en que la cordura vuelva al arco parlamentario, tengamos presupuestos y podamos ejecutar muchos más proyectos de los que ya de por sí tenemos actualmente. Ahora, vamos, a cualquier pregunta que me queráis hacer, sea de la naturaleza que sea. En relación a una infraestructura de la que lleva muchos años hablándose como es el BRUL, ¿hay alguna novedad? Pues sí, sí que hay novedades. Yo lo he comentado, no sé si anteriormente o no, pero si no lo hago ahora, el BRUL, el encarecimiento de los materiales por los distintos sucesos internacionales que han acaecido en el mundo, hizo, que la empresa adjudicataria de la obra no quisiera ejecutarla. Se habló con TRAXA, empresa estatal, para que fuera ella la que elaborara el proyecto y me van a permitir la expresión, pero tampoco le salían las cuentas. Esa es la realidad. Entonces, el ministerio, yo he hecho una visita a la Secretaría de Estado de Educación y he hablado directamente con ellos, lo que va a hacer es distintas fases en el proyecto del BRUL para ir acometiéndolo en distintas etapas que le hagan más factible económicamente la ejecución del mismo. Se va a hacer, pero se va a hacer de una manera por fases. ¿Pueden completarnos en cuáles son esas fases y cuáles serían las próximas licitaciones? Pues estamos hablando de que una vez que pase el periodo de verano se va a poner en marcha lo que es licitación, proyectos y todo lo referente al BRUL. En el supuesto de la ciudad de la FP es un proyecto muy grande, muy ambicioso y sin presupuestos generales es complicado hablar de la ejecución del mismo. Yo no quiero engañar a nadie, se está trabajando en ello, pero sí que es cierto que la ausencia de esos presupuestos generales del Estado de los que hablaba anteriormente condiciona la ejecución de grandes proyectos y de grandes obras. ¿Tenía una pregunta más? Sí, me gustaría saber lo del centro de crisis exactamente en qué consiste. El centro de crisis ya ha sido anunciado tanto por el Gobierno de España como por el propio gobierno de la ciudad es un anexo que se va a hacer al centro asesor de la mujer y en ello se prestará atención a aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia de una manera inmediata y durante 24 horas. en eso consiste por eso decía que el proyecto está el dinero está y solo estamos pendientes de la ejecución que haga la ciudad del mismo. Sé que están trabajando en ello no quiero quitar vamos no quiero ahondar en que no se esté trabajando ni muchísimo menos todo lo contrario pero sí que le pido a lo mejor al Gobierno de la ciudad celeridad en el cumplimiento de ese proyecto porque forma parte del plan corresponsables y creo que es una infraestructura que necesita la ciudad. ¿Pero usted le pide celeridad porque conoce algo que invita a pensar que no van lo suficientemente rápidos? O sea que ahí hay algo que se puede escapar a la ciudadanía en general. No, no conozco ningún hecho en concreto de hecho si lo conociera lo pondría en conocimiento el presidente de la ciudad que creo que es quien debe saberlo y es el responsable de lo mismo pero sí que es cierto que los trámites administrativos la ley de contratación requiere de muchos plazos y de mucho tiempo por eso les pido que se pongan a trabajar si más allá si cabe de lo que lo están haciendo que me consta que lo hacen porque algo que es primordial para ejecutar un proyecto es el dinero y eso ya lo tienen. Pues sí en ello está trabajando el director territorial de Ingesa con la nueva directora de Ingesa Madrid es una demanda que tiene principalmente el colectivo médico de nuestra ciudad y creo que es algo que ya se ha aprobado en mesa sectorial y que está pendiente de que Ingesa de la autorización definitiva pero creo que es algo que está ahí que no que no es vamos que no se va a tener que reivindicar de nuevo que es algo que ya contempla la dirección territorial y así ha trasladado a la dirección general de Ingesa en el caso de la difícil cobertura de que hablaban los médicos pues se hablaba de incrementos salariales y de incrementos en complementos en cuanto a lo que es lo que es la sanidad pública en Ceuti esperemos que no se limite solo a eso sino a que se puedan dar medidas que ayuden a que vengan más profesionales a nuestra ciudad ¿Cuál es la principal dificultad para que algo que ya está aprobado en el Bordi Oficial del Estado en febrero del año pasado haya pasado casi año y medio y no se ponga en marcha? ¿Se refiere al complemento de difícil cobertura? Me refiero a lo de la zona especialmente de cobertura algo que se conoció hace casi año y medio Pues principalmente es un problema presupuestario un problema de cubrir económicamente esa pretensión que como bien dice está aprobada y que como os digo será trasladada a los profesionales en los próximos meses No le puedo decir si hay algo más allá de eso pero sí que obedece a raciones presupuestarias ¿Entonces se aprueba sin una cobertura presupuestaria o es que el dinero se ha destinado a otras cosas? A otras necesidades La legislación española es muy garantista al respecto No creo que un dinero que estuviera destinado a una cuestión concreta pueda desviarse a otra porque entre otras cosas afortunadamente la legislación no nos lo permite No sé si a lo mejor no se cuantificó de manera correcta lo desconozco porque es un asunto que se hizo el año pasado y no tengo conocimiento de cómo se hizo Lo que sí le puedo garantizar es que ningún dinero que esté destinado a un asunto puede ser desviado a otro porque la legislación no lo permite En el caso de Andalucía en concreto no estamos hablando de fruto de la modificación de la ley de extranjería Estamos hablando de una medida anterior por la que el gobierno de España compensa a aquellas comunidades que acojan a menores Es una medida anterior ¿Cómo podemos hacer desde las delegaciones del gobierno para que se cumpla? No podemos hacer mucho Quiero decir estamos hablando de una competencia del Parlamento para modificar una ley Si esa modificación no se lleva a efecto porque no existe la mayoría parlamentaria suficiente que permita aprobar esa modificación de la ley de extranjería no tenemos capacidad para obligar a esas comunidades autónomas a que lo hagan Yo le pediría como he hecho antes que recapaciten que con el nuevo curso parlamentario le demos una vuelta que el gobierno está dispuesto a seguir trabajando y negociando en esa modificación que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como Canarias tenemos una presión migratoria muy fuerte que no va a parar que esa presión migratoria no va a parar porque las condiciones de los países de origen no cambian y necesitamos de la solidaridad del resto de comunidades Eso solo se puede conseguir con un apoyo parlamentario a la modificación de la ley de extranjería Con aquellos condicionantes que cada partido político pueda establecer estamos dispuestos a negociar pero no pueden suponer un bloqueo para la vida de estos niños y para el devenir diario de las ciudades tanto de Melilla como de la comunidad canaria como de nosotros mismos Creo que el gobierno de Ceuta así lo ha entendido y así lo ha manifestado pero eso no se ha reflejado en los apoyos parlamentarios Entonces cuando me habla de cómo lo puede hacer la delegación del gobierno desgraciadamente le puedo decir que de ningún modo porque es el parlamento el que tiene la potestad legislativa en nuestro país afortunadamente y el ejecutivo solo puede atender a la legislación vigente Con la legislación actual no podemos hacer nada solo pedir que se vuelva la cordura Yo le digo que el gobierno de España ha puesto el dinero sobre la mesa como lo ha puesto en anteriores ocasiones y que esto no obedece a una cuestión económica esto obedece única y exclusivamente a una decisión política y es lo que hay que desbloquear Lo de despedir espero que no sea así porque me parecería una situación bastante bochornosa pero en cuanto a cómo se va a aplicar el nuevo sistema de bonificaciones a día de hoy lo desconocemos porque estamos pendientes de una orden ministerial una normativa que así lo establezca No le puedo responder en ese sentido pero vamos invito a los empresarios que no despidan a nadie porque entre otras cosas sus trabajadores están funcionando Empezando por la primera pregunta el gobierno está invirtiendo en las bonificaciones al transporte Bueno, aparte de las bonificaciones que existen Pero aparte quiero decir el dinero está ahí se están haciendo las bonificaciones no solo ¿De residentes? De residentes y se están haciendo programas con el turismo en el que en esta misma feria se ha dado un programa de beneficios para los no residentes para que acudan a la ciudad ese dinero proviene del gobierno central Entonces seguimos trabajando ¿Abaratar los precios del barco? Mire usted que eso forma parte de la política económica de las navieras Nosotros tenemos una línea de interés público a la que le ponemos una serie de condiciones que se cumplen y además cubrimos los viajes de las personas residentes con las bonificaciones establecidas No solo eso sino que también se ha ampliado con un programa de ayuda de bonificaciones al transporte Ahora en la política comercial y económica ya está ahí el tribunal de la competencia para decirnos que no nos metamos porque a fin de cuentas son políticas comerciales Nosotros solo podemos paliar esa cuantía del billete con bonificaciones pero en ningún caso interferir en lo que hace o no hace cada empresa privada con sus barcos con sus recursos y a fin de cuentas con su política comercial no seremos desde el gobierno socialista quienes lo hagamos desde el gobierno de España entre otras cosas porque afortunadamente estamos en un país garantista que tiene un tribunal de la competencia que ya se encarga de decirnos lo que debemos y lo que no debemos hacer esas políticas liberales que yo no siempre estoy de acuerdo con ellas pero que son las que establecen en el mercado y bueno pues ¿cómo lo paliamos? pues como hemos hecho con el bono eléctrico o como hemos hecho con otras medidas de carácter social para evitar desajustes desavenencias y desigualdades en lo que se refiere al plan de vivienda aquí tenemos un problema grave en lo que se refiere a la vivienda que es el suelo el suelo condiciona cualquier plan que se pueda hacer y todo pasa por ese convenio que con defensa ayer precisamente hablaba con el presidente de la ciudad con carácter informal y me decía que está muy avanzado ese convenio con defensa yo espero que eso se haga y posibilite la construcción de un parque de viviendas que nos beneficie a todos por supuesto ¿Tiene una pregunta más? ¿Tiene una pregunta más?